También bien, gracias. Oye, pues vemos mucho cariño, mucho amor de los fans. Ay, sí, bien agradecida, la verdad, bien contenta. Y también de por fin estar aquí en esta hora que tanto ha sonado, que tanto nos han platicado, que está buenísima. Así que muy agradecida con Tina por haberme invitado a estar aquí esta noche. Oye, y aquí también, bueno, creo que los fans, los fans mucho, tal vez sí que tú y Santa Marina van a estar en una conducción. ¿Cómo ves? Nos toca. La semana que entra ya nos vamos a Miami a conducir premio a lo nuestro. Pero nunca me ha tocado conducir con Lalo, así que, digo, es mi hermano del alma desde Rubí que tocamos juntos. Así que es un honor compartir con él el escenario. Y también el domingo tienes otro evento, ¿no? ¿Con Fundación Cardia? Claro que sí, voy a correr 5 kilómetros porque 10 no aguanto, la verdad. Mi esposo es el que sí, él sí va a correr 10 kilómetros, pero yo 5 ahí vamos a estar apoyando a esta fundación. Que la verdad, la misión que tienen aquí es impresionante, de ayudar a niños que nacen con problemas del corazón. Entonces, un honor también que me eligieran a mí como vocera de esta carrera. Así que ahí vamos a estar. Aquí hablando de niños, ¿cuándo? ¿Tus niños? Ah, pues hay que preguntarle al de arriba. ¿Qué vamos a estar contemplando? ¿Estoy siendo? Mira, yo soy rayadísima, pero Martín se quiere esperar un poquito más. Sigo en labor de convencimiento, a ver si... O sea, que él no quiere... No, sí quiere, pero como que dice, es que nos acabamos de cazar y el acople, y la verdad sí tiene razón, pero creo que le voy a ganar. ¿Quieres cambiar pañales? Oye, pero además tú quisieras el equipo completo de fútbol. Yo sí, pero él no, entonces... Él dice, tenemos dos brazos, ¿por qué quieres cuatro? Y yo por eso, dos y dos. Estamos negociando todo, acuérdate que todo es cuestión de negociar. Además la mujer siempre puede más. ¿Verdad? Estás de acuerdo, ay, mi amor, ¿qué crees? Sí, es papeo. Oye, Jackie, tú en algún momento, me imagino que, eh, cuentas con una buena salud para embarazarte, no como otras personas que de repente se someten a tratamiento. ¿Tú has contemplado? Pues es que no he empezado todavía en eso, entonces ya más adelante igual te contaré, pero sí, espero estar sanita. ¿Pero ya por qué estás en el entrenamiento? Todavía no, todavía estamos así calentando, te digo, para entrar en acción. Oye, Jackie. Oye, ya haces la tarea. ¿Qué? Ya haces la tarea. Claro, eso, ¿qué? Hay que volverse experta, hay que volverse experta. Exactamente, como en la comer. Oye, Jackie, pero además ahorita dejaste un poquito de lado de tu carrera, estás ahorita como en conducciones y eso. Sí, pero fíjate que yo dije, voy a descansar un poquito, ¿cuál? Tengo más trabajo que antes, gracias a Dios, ¿no? Este matrimonio trajo torta bajo el brazo, me voy a premio a lo nuestro, regreso, te doy novelas, voy a hacer un comercial a Los Ángeles, regreso, hago una película, entonces yo digo... ¿Telenovela todavía no? ¿Telenovela? No, eso sí está medio complicado ahorita porque mi prioridad es mi matrimonio, entonces meterme a un foro, un año, no tengo corazón para abandonar a mi marido. Y si Carlita entrara, te buscara para un próximo proyecto, le dirías que no. Con mucho gusto, por una participación especial, eso sí me encantaría. Oye, Jackie, pero entonces ahorita tampoco teatro, no, nada, estás... Y policía, ahora llegan los bebés como mi marido. ¿A qué hora, verdad? No, y luego me faltó lo del Papa también, que viene el 23, ahora también vamos a estar ahí en León. Entonces, ¿sabes qué? Muy contenta con el trabajo que hasta ahorita he tenido y lo que viene también, que viene fuerte. Porque si está dedicada ahorita... Hacen una pareja muy bonita, no, y de repente hemos visto publicaciones un poco feas, han querido como molestar la relación mejor con el público. ¿Cómo las tomas, Jackie? No sé, ¿de qué me hablas? Por ejemplo, cuando... Oye, Jackie, pero y también, si estás ahorita enfocada a tu matrimonio, ¿qué va a pasar cuando lleguen los hijos y tampoco vas a poder actuar conmigo? Pues ya cuando sea el momento ya platicaré, por lo pronto está el marido y mucho trabajo, gracias. Pero decíamos que la actuación, la actuación sí está un poco... No, sí voy a actuar porque te digo que voy a hacer una película, las novelas son las que sí le tengo que poner una pausa por ahora. Más adelante ya, seguiremos por ahí. Gracias a ti.